Música Hola gente soy el nigga mas cachondo obviamente CJ Bueno hoy voy a hablar sobre las nuevas reglas de mierda tuve Perdón ya no se pueden decir lisuras Bueno les cuento porque estas nuevas normas Bueno es que Discovery Kids perdón digo youtuber quiere que todos los youtuberos se promocionen con contenido familiar Y a que se refieren a contenido familiar o sea cosas para todo público Bueno hay que leer las nuevas normas Bueno esto me llama mucho la atención Veamos que dice escenas de carácter sugerente incluidos desnudos parciales y humor verde Bueno para los que no sepan que es humor verde es cosas relacionadas con el sexo o insultando a los gays Bueno un ejemplo si haces un video donde se burlan de Smoke o de Whis les aseguro que les van a quitar la monetización Veamos la segunda regla Violencia Incluidas imágenes de lesiones graves y acontecimientos relacionados con el extremismo violento Ejemplo Pones la foto de Goku muerto sangrando en uno de tus videos te quitan la monetización Tercera regla Lenguaje inapropiado Incluido el acoso Las obscenidades Y el lenguaje vulgar Como dije al principio ya no puedes decir lisuras si dices te quitan la monetización Cuarta regla Incitación a la venta El consumo o el abuso de drogas y sustancias reguladas Bueno en los videos lo que endo cuando aparece Raider siempre se droga Última regla Acontecimientos y asuntos controvertidos y delicados Como conflictos bélicos o políticos Desastres naturales y tragedias Aunque no aparezcan imágenes explícitas Ejemplo si hablas sobre el día 9-11 la caída de las torres gemelas te censuran el video Bueno gracias por su atención no olviden suscribirse y dejar su like Gracias por ver el video Gracias por ver el video